Vamos a ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, qué bonita, muchas felicidades, somos en varias chicas de canto y hemos venido oficialmente acá a Tretadores a cantar canciones para una de las mujeres más bellas de aquí, qué lindo, ay, gracias, ya son las dos o no, ya tiene cumpleaños. Ay, qué bonito, 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 ay, qué ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Aquí a la reina! ¡Aquí a la reina, ya estoy aquí yo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños, Chiquillo! ¡Quieres un gran feliz! La verdad es que lo estoy pasando increíble, cambio de folio, así que es un cumpleaños bastante importante. ¿Qué tal? ¿Cómo el vino? ¡Está bien! ¡Estupendo! ¡Que hable, Pacha! ¡Que hable, Pacha! Yo, bueno, justo cuando vos entraste no pude recibirte como tenía que ser porque me encontraba bastante mal. De a poco me voy sintiendo mejor, por suerte. ¡Pero habla, Pacha! ¡Habla, Pacha! ¡Habla, Pacha! ¡Para, Pacha! ¡Habla, Pacha! ¡Habla, Pacha! ¡Habla, Pacha! ¡Habla, Pacha! Y cuando te vi, porque todo tiene una historia, cuando te vi acá, la verdad que mi vida acá adentro cambió porque... Y te quiero decir feliz cumpleaños, porque eres una persona muy linda, de corazón tenés mucho para entregar. Feliz cumpleaños y que se te cumplan todos tus deseos y te deseo lo mejor para vos. ¿Cómo te lo pareces? Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar Ni siquiera nada me interesa, chao. Se acabó de la hueá, me fui a la mierda, se fue la mierda de la hueá. Tu corazón está dividido, no sé si entre tú o si entre ellos. ¡Júper! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, ¿me ves tranquila? No, te veo bien. ¿Verdad bien? Sí. No le diga ya nadie que es... ¿Ah? No le diga ya nadie que es con cara de raza. Yo ya le dije lo que sentía, me veo quizás en el futuro y depende de ti, nada más. Lo que siento por ti está acá dentro de mi corazón y con la energía que tú sientes, con la energía que yo también tengo, creo que nosotros ya nos conectamos. Perdóname si te dijiste algo de lo que te dijo, yo te lo puedo traducir. Sí, sí, lo entendió, sí, lo entendió. Yo soy sincero y que hablo. ¡Tardí! Se conectaron, órale. ¡Tardí! Sí, Pablito, Pablito le pregunta a Ricky Martin, ¿le daba su museo? ¿Le daba, güey? No, no, no. ¡Oye, güey! ¡Este Julián! Julián, está más pesado que el collar de bochas. Está más pesado que el rosario de plomo. Julián, está más pesado que el tanque pedale. ¡Está en mal! ¡Oye, está en mal! ¡Aló! Julián, no se le dices de una lata, güey. Julián, mataste la fiesta. Julián, estás cagando toda la bomba. ¡Oye, yo creo que a Nita le está gustando! ¡No sé qué sé! ¿Está afuera o no? Obvio. ¡Facha! ¡Anda por esto! Te conocí acá realmente y te quiero conocer más todavía. No estaré con muchas frases. Porque en el primer día que llegaste yo sé que... ¡No lo odias! Da lo mismo al resto, me importa un pico que me haces en el resto. ¡No te llegas a la calle, amigo! ¡Escuchame! ¡Amiga! Amigo, pareces psicóloga escuchando todos estos juegos. ¡No, si no estoy... ¡No, no, no! Voy a hacer mil insistillas en este reality, boludo. Date cuenta, date cuenta. Mirá, te echa. ¡No, hueón! ¡Ese es un bien que ese pelotudo! O sea, Mr. Chile es una huevada, hueón. Mal. ¡No, a ver! ¡Casi de este, cojero! ¡Ay, yo! ¡Está subido! ¡El flacetado! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito, que delirio, boludo, bolivote! ¡Poludo para ver a tus liga como la querida! ¡Ay, la segunda! ¡Para mí también es difícil hablar porque... Es un poco, un poco vergüenza, ¿vergonzoso? ¿Cómo se habla? ¿Vergonzoso tú? Sí, sí. Sí, soy. ¿Vergonzoso? Sí, soy vergonzoso. Yo estoy acá un poco, un poco, no sé si vergonzoso es la palabra. Sí, vergonzoso. Es que he visto que te iba a hacer un poco a mí, como que yo me iba a contar la personalidad del mundo y es que me da vergüenza. Sí. O sea, cuando algo me importa, y de verdad que yo tengo mucha personalidad para algunas cosas, pero hay otras cosas que soy cabra chica y me da vergüenza. Por lo menos, qué bueno. Me da plancha. Qué bueno que yo te quede así como... De verdad que me da plancha. No sé, tengo que ir a alguna cosa. Escúchame, enróllate el cuello, porque cuando uno se duerme, la temperatura del cuerpo baja. Entonces, abrígate el cuello para que manezca mejor. ¿Ya? ¿Qué te ingresas de sueño? Duerme bien. Cuídate. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va la mano? Hola, ¿qué tal día? ¿Qué tal? Que no me vaya. ¿Y el resto? Está bien. ¿Esto no va así? ¿Por qué? No, voy a hacer caer y voy a... Me parece que así, no. ¿No querés cambiar de enfermera mejor? No. ¿Te llamamos otra? No, gracias. ¿Tenemos suplentes? No, quiero... No me interesa ninguna otra enfermera. A ver ahí. ¿Qué tal? ¿Qué se hace ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con 40 grados. Yo tengo uno amarillo. No sé si tú entre ni otro. Yo tengo otro, sí. Vamos. La pesada. La prueba consiste en equilibrarse sobre ese pequeño madero con las manos sobre la cuerda. Quien dure más se convertirá en el líder de su equipo. Guardada amarilla, tomar posiciones sobre los soportes. A la cuenta de tres, toma en posición final y empieza la competencia. Uno, dos, tres. Soltarse. Poche. Poche. El coche es el primero en caer y pierde la posibilidad de convertirse en líder. El coche es el primero en caer y pierde la posibilidad de convertirse en líder. El coche es el primero en caer y pierde la posibilidad de convertirse en líder. Leo Paso es el siguiente eliminado. Coco Valencia con problemas y Coco Valencia se va eliminado. Y quedan sus dos mujeres, Kenita Larreín y Paula, compitiendo por el liderazgo de la cordada amarilla. Hoy, nosotras, las mujeres, creo que en la prueba de la cuerda, decíamos, los hombres tienen mucha más fuerza de brazos, entonces ya cuando no leen las piernas y se llegan a resbalar, ¿no es cierto? Y lo más lógico era ganar a un hombre y ser el líder. Paula se convierte en la líder de la cordada amarilla. Ser la primera mujer que ha sido líder por segunda vez me parece un gran desafío. La verdad me pone contenta y con todas las ganas de hacerlo bien. Es una gran responsabilidad, tiene la parte negativa de tener que nominar a alguien de tu equipo. ¿Puedo presentarme? No, no me tengo nada. Me parece. Hola. ¿Qué? Hola. Carolina. María Eugenia, para que me conozcas. Ah, ya. Un gusto, ¿eh? Y ahora estamos en un asilo de ancianos. Ah, cambió el relito. No, esperamos. Yo te quiero preguntar a ella de dónde me conoce, porque creo que es la primera vez que la veo en persona, entonces dice que me conoce tanto. Lo que pasa es que la vida privada de Camila Nat o ha sido muy piola o ella no la ha ventilado, entonces se merece todo el respeto. La tuya se ha ventilado por todas partes, te han pagado millones de programas por ir a votar. ¿Pero tú me conoces? Pero fuiste al programa donde yo trabajaba mil veces. Te invito a conocerte. María Eugenia. Te invito a conocerte. No, gracias. Bueno, entonces... Lo que ya conozco es suficiente. Ahora... Es que no me conoce, porque si conoces la persona... Yo conozco... Mira, para mí una persona que cobra tres millones de pesos para ir a hablar de una persona, que ya falleció, no se merece mi respeto. Así que Kena, paso.